No sé si es tu mirada, tu caminar Pero baby, te juro que me entiendes mal Pensando en ti toda la noche Toda la noche No sé si es algo sentimental O si quieres conmigo jugar Pero hoy aprovecharé Para decirte que Eres mi niña bonita Y no te dejaré solita Me encanta todo de ti, mami Tú eres pa' mí Me gusta el sexy de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Me gusta el sexy de loca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Carpeño Quiero amanecer contigo bailando Con tu cuerpo besando Tú me estás tentando Te vas desnudando y me estás gustando Quiero amanecer contigo bailando Con tu cuerpo besando Tú me estás tentando Te vas desnudando y me estás gustando Mami, tú eres mi Grammy La princesa Ma princesita de Cali Quiero llevarte pa' milán Comprarte todo el money Quiero llevarte pa' milán Comprarte todo el money Y después para Paris Me gusta el sexy de loca Me gusta besarte la boca Me gusta besarte la boca Me gusta verte en poca ropa Cuando me bailas y te toca Me gusta el sexy de loca Me gusta besarte la boca Me gusta besarte la boca Roca, roca, cuando me bailas y te toca King Records King Records